Las 214.336 hectáreas que conforman estas sierras en la franja oriental de la provincia de Jaén, límite con Albacete y Granada, fueron declaradas en 1986 como el parque natural, siendo el espacio natural protegido de mayor extensión de España y uno de los más grandes de Europa, mayor en extensión que alguna de las provincias españolas. La Cazorla Segura engloba las 70.000 hectáreas del Coto Nacional de Caza Cazorla Segura, ya creado en 1960. Desde 1983 es Reserva de la Biosfera, declarada por la UNESCO, por el importante valor a nivel mundial de sus ecosistemas. Es, igualmente, zona de especial protección de las aves desde 1988. La gestión del parque natural de las sierras de Cazorla Segura y Las Villas, corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y se rige por una junta rectora, cuyo objetivo es la conservación de los ricos ecosistemas y el patrimonio histórico-cultural, promoviendo el desarrollo sostenible de la economía de la zona, facilitando el disfrute público, turístico y recreativo que sea respetuoso con el medio natural. El espacio que hoy ocupa el parque natural forma parte de las cordilleras béticas en su zona prebética. Durante casi 200 millones de años, esta región estuvo bañada por el mar, donde se fueron depositando sedimentos que formaron profundas acumulaciones de materiales. Este origen sedimentario y marino se demuestra en la gran cantidad de fósiles que podemos encontrar, sobre todo de ciertos moluscos extinguidos como ammonites y numolites, algunos de gran tamaño. Una riqueza que no debemos esfoliar, deben mantenerse en su entorno para el disfrute de todos y para el estudio científico. Hace unos 22 millones de años, sucesivos plegamientos alpinos conformaron este agreste paisaje, más escarpado y abrupto en la sierra de Cazorla y en la de Las Villas, que cierra por el oeste y se funde con el paisaje del olivar centenario. Más suave en sus formas, aunque no de menores altitudes, las sierras de Segura, del Pozo y la Cabrilla, que enmarcan el espacio de este parque natural por el este y por el sur. Esta accidentada orografía nos proporciona una rica variedad de paisaje, escarpados paredones calizos, mesetas rocosas, profundos tajos de pétreas aristas, altiplanicies de alta montaña, angostos valles, altas cumbres de más de 2.000 metros de altitud como las empanadas, techo del parque, el alto de la Cabrilla y el pico Cabañas. Por debajo de ellos, rozando esta cota, los cortados de las banderillas que se asoman al valle del Guadalquivir y el emblemático yelmo, que cierra el fondo, el abierto valle que contemplamos desde el privilegiado balcón que se nos ofrece desde el mirador del valle. Y en medio de este paisaje, el agua. La sierra es verde y agua, plateados roqueros y agua. Siempre el agua de los desielos primaverales, corriendo por doquier, moldeando y modelando el relieve, abriendo profundos surcos en la roca, jugueteando en las torrenteras, filtrándose enzimas, esculpiendo caprichosas formaciones rocosas, horagando cuevas, surgiendo fresca y abundante en fuentes, entre escondidas o quedades. Ver correr el agua piscina transparente en el arroyo, surgir burbujeante en los manantiales, es otro de los placeres que estas hermosas serranías nos tienen reservado para nuestro goce personal. La naturaleza cárstica de estas formaciones geológicas asegura grandes reservas de aguas subterráneas que, unidas a las nieves del invierno en las altas cumbres, hacen que este parque natural sea uno de los principales nudos hidrográficos de la geografía española. Una placa de mármol indica el lugar exacto donde brota el agua del subsuelo, sobre todo en el estiaje, ya que el arroyo de Santo Domingo aporta en invierno y primavera las aguas de las altas cumbres y nos confunde sobre la verdadera cuna del río. El Betis romano, el Guadalquebir, río grande de los árabes, el río de Andalucía, niño aún de aguas claras, cristalinas y bravías, atraviesa casi todo el parque natural, recibiendo el aporte de arroyos y ríos que poco a poco van aumentando su caudal. Sus aguas reflejan luminosas el verdor de la foresta al pasar bajo el puente de las herrerías, del que una vieja leyenda cuenta que fue construido en una noche para que por él pasara la reina Isabel la Católica en su marcha a la conquista de Granada. Bellos parajes a su paso son La Cerrada de Lutrero, también con ecos legendarios de antiguos amores y sacrificios a oscuros y misteriosos espíritus ancestrales. Recibe allí el río, en grácil y bella cascada, las aguas del arroyo de Linarejos, un sendero guiado muy frecuentado por visitantes. Nos hará disfrutar de un cúmulo de sensaciones y sentirnos minúsculos ante la grandiosidad de la naturaleza que, en escenario majestuoso, se nos pone ante nuestra vista. El rugir de las aguas bravas entrecortadas de sobrecogedoras impresiones por donde el río se encamina hacia el amplio valle. Un largo y sinuoso camino que atraviesa inquieto adolescente para buscar sus aguas el reposado remanso del pantano del tranco de Beas, uno de los embalses más grandes de Andalucía, cuya presa puede retener hasta 500.000 millones de litros de agua para la producción de electricidad y la propia regulación de la cuenca.